La he llamado, ¿no? Mother in Reddit Eh... Hacia... Aquí, aquí ¡Hostia! Está encima ¡Meteros de dentro! ¡Meteros de debajo! ¡Meteros de debajo! ¡Que no esté encima! ¡Que no huele! 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 Si vuela... ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Que baje, que baje! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ole su polla, tío! Pero aquí vamos a agredir todos los techos, ¿eh? No pasa nada, reparamos, tenemos un banco Él no puede... Él no puede hacer daño hacia abajo Solo... Solo de frente Estáis disparando al techo ¿Ves? Yo estoy enfrente suya y no me puedo hacer nada Porque estoy debajo, en verdad ¡Qué pedazo de bicho más guapo, eh! Su putísima madre, tío Va a ser un puto early access, se le han pulido que flipas, tío Lo que pasa es que la gente... Es más hijos... Es más hijos de puta Que... Eh... Debajo, 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 debajo del techo Debajo del techo, que no nos vea No tenía que tirar el ataque, ¿eh? Bueno, no ha hecho nada No ha hecho nada, no ha hecho daño Eh... Salir que os vea Salir que os vea y a ver si baja Putos cristales que deja el hijo de puta, ¿eh? Está abajo ¿Está abajo? Con cuidado que no... Estar... Intentar estar debajo de la... No... Eh... Estas son los cojos, ¿eh? Perdón Ahí, ahí, los de fuego, para que se queme el hijo puta Dispara, dispara, cuidado No, no, no Cuando hace ruido, ¿eh? Me he dado rayado ahí Sí, a veces se queda pillado Ahora dispara No, ahora vuela Ah, pues, debajo del techo Me haces el techo Bueno O lo he dicho Si tenéis madera Intentar poner el techo ahí ¿Sale volando a echar para atrás? No, me estaba volando aún ¿No? No, porque es más que me el techo Ahora sí Ahora sí Estoy abajo ¿A ti te veo, José? Creo ¿A mí? Sí Vamos a ver si está detrás ¿Dónde está? Se me ha roto el arco, tío Ahí abajo hay 3 ¿Eh? Ahí abajo hay 3 2 de mierda y 1 bueno Me cojo el de nivel 3 Está casi muerto ya Espera, a mí se me ha muerto A mí también se me ha jodido el arco Se viene, se viene No le queda nada, eh Ya está, ¿no? Está todo pique aquí encima, ¿no? Ya ve Hostia, que le he metido a la madera, tío ¿Por qué me ha empujado? No, no sé Pero este bicho muere ya Buena ¡Hija! A la cabecita, eh Qué guapa Claro Ahora podemos hacer cositas guapas Motorizadas y todo Tíralo ¿Esto qué haces con ello? Tíralo Pues Cosas de motor El molino Para hacer Para hacer Van y eso ¿Qué dices? Sí, 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 sí Tíramelo Para la recitía, porfa ¿Qué te dará este trofeo? No sé No sé